Tenemos esta noticia en pleno desarrollo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció al Congreso su intención de retirar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, una decisión del gobierno Biden. Recordemos que el gobierno de Barack Obama sacó a Cuba de esta lista en el 2015, luego de permanecer allí desde 1982 y luego el presidente Donald Trump volvió a poner a Cuba en la lista en el 2021. Aquí un documento del Departamento enviado a miembros del Congreso señala que el 15 de mayo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, determinó y certificó bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas que cuatro países, que son Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela, no cooperaban plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el año calendario 2023. El mismo texto añade que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas han cambiado de 2022 a 2023. Y por consiguiente, la Cancillería no designa a la isla de Cuba como tal para el año calendario 2023, según la sección 40A que mencionaba el INDE, la Ley de Control de Exportaciones de Armas. Por otro lado, el ente gubernamental aclara que la designación de Estados patrocinadores del terrorismo, conocido por sus siglas en inglés como SST, que significa State Sponsor of Terrorism, que conforman Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela, es totalmente independiente al proceso de certificación de la NFCC. Y nuevamente de nuevo, Cuba regresó a la lista en el 2021 bajo el gobierno del expresidente Donald Trump. Su antecesor, Barack Obama, excluyó a Cuba de la designación en el 2015, luego de haber permanecido allí desde 1982. El Departamento de Estado puntualizó que la ley establece criterios legales específicos para rescindir una designación SST. Cualquier revisión del estatus de Cuba en la lista se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. Esto es, como dijimos, una recomendación, algo que le están diciendo al Congreso de lo que viene, porque es una orden ejecutiva, no tiene que pasar por voto. Ahora el Congreso va a responder y, por supuesto, vamos a estar buscando las reacciones de nuestros congresistas del exilio cubano y mucho más. Y todo eso esta tarde a las seis. Ahí los esperamos. ¡Feliz día!